¿Qué tal? Esta semana, nueva lloratón y sufrimiento uribista por cuenta del alcalde Daniel Quintero, el alcalde de los medellinenses. Un medellinense es un medellinense. Un medellinense es un medellinense. Aunque no lo crean, sí, se dice medellinense, pero dejémoslo en paisa, así no nos complicamos. Resulta que la segunda turbina del megaproyecto Hidroituango entró en funcionamiento, una noticia alentadora que permitirá que muy pronto se genere energía para Colombia. Quiero que por favor observen el momento en el que ingenieros, trabajadores y el mismo alcalde se dan cuenta de que la prueba había sido un completo éxito. ¡Gracias! ¡Gracias! Y claro, mientras tanto el uribismo... ¡Oh, adoro el sabor de las lágrimas de tristeza! ¡Mmm, rico, delicioso! En fin, bien por el alcalde Quintero y sobre todo muy bien por los hombres y mujeres que a diario trabajan en Hidroituango. Ojo, este es un proyecto en el que anteriores administraciones uribistas pasaron por encima de la gente, por encima del río y por encima de la biodiversidad de la zona. Incluso algunos estaban cruzando los dedos para que la activación de la segunda turbina fallara. Pero pues ni modo, llórenlo, incluido Gilberto Ton, quien ahora es el nuevo títere del expresidario Álvaro Uribe. Gustavo Francisco Petro Urrego, el de las banderas rojas y el mamerto que es nuestro primer mandatario, ¿tendrá su propio aló presidente? ¡Ay, no mames! ¡No mames! Pues imagínense que Blue Radio, el medio de Néstor Morales y el Pasquín de Semana, el medio de Victoria Eugenia Dávila, aseguraron que el presidente va a tener un programa de entrevistas en horario prime. Como el que tenía Hugo Chávez en Venezuela y el inepto Iván Duque en Colombia. ¿Recuerdan esas aburridas y desesperadas tardes en las que tuvimos que aguantarnos a Duque hablando miércoles desde las 6 de la tarde? Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y los dejo con este mensaje de nuestros artistas para que estén con nosotros el 20 de julio a partir de las 5 de la tarde en el Gran Concierto Nacional. Hola a todos, soy Jesse Uribe. Y yo soy Paola Jara y los queremos invitar a este programa. Uff, era terrible. El caso es que ante las mentiras de estos medios de comunicación de extrema derecha, la Casa de Nariño tuvo que salir a desmentir la información. Desde presidencia se aseguró que sí existe un convenio con RTBC que contempla el funcionamiento del equipo audiovisual para el cubrimiento de la actividad del jefe de Estado. Ante esto, una fuente de la Casa de Nariño explicó que el convenio con RTBC es el normal de operación de la Consejería de Prensa. Aseguró que esto no significa que el presidente va a tener un programa de entrevistas, pero sí faculta para que, por ejemplo, se pueda hacer el espacio como el de las entrevistas con emisoras comunitarias. Ya saben, no coman cuento, coman natilla, buñuelos, pavo, jamón, en fin, lo que quieran. Porque recuerden, y ténganlo muy presente, esta será nuestra primera Navidad en socialismo. Mi senadora Mara Fernanda Cabal volvió a quedar como un cu... Otra vez. La congresista uribista y una de las líderes de la oposición... Se mostró bastante molesta por un hecho sin precedentes que tuvo lugar en el medio de un debate de moción de censura contra la ministra Irene Vélez en el Congreso de la República. Observen ustedes mismos. La congresista uribista y una de las líderes de la República. La olla que fue puesta en medio del recinto de la Cámara representaba un supuesto negocio que se está cocinando entre el gobierno Petro y Nicolás Maduro para traer gas de Venezuela. Esto fue lo que dijo la Cabal. El recinto del Congreso degradado. Eso lo festejan con alegría los pogres. Te amo, Polo Polo. Algunos pensarán que la parte de Polo Polo es un montaje, pero no, no es un montaje. La pena es que la olla que estaba prendida en el Congreso fue ingresada por la misma oposición y exactamente por la representante Carolina Arbeláez de Cambio Radical. Algo de lo que al parecer no estaba enterada María Fernanda. En fin, la oposición a la cual pertenece la Cabal lleva una olla al Congreso. Le prenden fuego y luego la senadora pregunta ¿Quién la llevó? No, así no sé. Ahora entienden por qué se le llama a la oposición inteligente. Es que nunca fallan. El senador Sammy Merec del Partido Conservador está siendo vinculado con el Clan del Golfo. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? La congresista del Partido Verde Carolina Giraldo Botero señaló que buena parte de la exitosa votación que el senador Merec obtuvo en varias regiones del país coincide con zonas dominadas por fichas políticas y criminales del Clan del Golfo con quienes habría tenido alianzas. Giraldo fue más allá al revelar la presunta existencia de un entramado de empresas fachadas de esa organización que habrían accedido a los dineros aprobados por los órganos colegiados de administración y decisión de los recursos para la paz, más conocidos como OCAD Paz. En pocas palabras, presuntamente el senador Merec gestionó dineros de los OCAD Paz que tenían como objetivo construir vías y otros proyectos para el Clan del Golfo. A cambio obtuvo altas votaciones en zonas del país en donde él no es fuerte pero en donde existe presencia de esta organización. En fin, por ahí dicen que las ratas comen del mismo plato. Estaremos muy pendientes del actuar de la Corte Suprema de Justicia con este caso. Oigan, qué curioso que todos estos personajes con apellidos extranjeros siempre terminan involucrados en cochinadas, ¿no? Pues digo, Merec, Char, Géneco, Gerlein, Uribe. Ah, no, no, Uribe no. No es extranjero, pero pues ustedes ya saben. Mucha atención, se perdieron 5 billones de pesos que la ONU entregó a su presidente Iván Duque para atender a los inmigrantes en Colombia. 5 billones de pesos. Vos sabés que sos una mierda, ¿no? Esto fue lo que dio a conocer la congresista del Pacto Histórico, Gloria Flores, en la Comisión Segunda del Senado. Y estamos también preocupados porque no sabemos cómo se invirtieron esos recursos en favor de la población migrante. Tenemos conocimiento que esos 5 billones, alrededor del 45% fueron dirigidos a asistencia humanitaria, es solo el 1% a protección de población migrante. Entre tanto, Mirel Girard, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, anticipó que para el próximo año Colombia no recibirá tantos recursos para atender a los migrantes. Tenemos dificultad, para decirle la verdad, con la crisis de Ucrania y todo lo que está pasando en el mundo, desafortunadamente el número de crisis no está reduciendo, y entonces tenemos un poco de reducción de fondos este año en comparación con el año pasado. Es decir, aparte de que el próximo año va a llegar menos plata para atender a la población migrante, ahora se conoce que 5 billones de pesos que le dieron a la Urivesti durante su desgobierno simplemente no aparece. Muchos hijos de putos. O sea, es que prácticamente se aburrieron 1.200 millones de dólares. En fin, ¿qué hizo la plata de los migrantes Duque Careverga? ¿Qué hizo la plata? Me la me caí en cositas. Amigos, mi nombre es Iván Duque, lo peor que le ha podido pasar a Colombia, aparte de Uribe, de Pastrana, de Gaviria, no, mejor dicho. Pero me dicen Wally y esto es Wally Opina. Bienvenidos. Hombres y mujeres de este canal que aman el fútbol, ¿se les soro yo o su reacción al escuchar a Lionel Messi después de los partidos también es así? La gente es un cuento, pero pues es que es Messi, nada que hacer. Oigan, les cuento que con tan solo 4 meses en el poder, el presidente comunista que tiene Colombia hizo lo que no fue capaz ni el expresidario Álvaro Uribe, ni Juan Manuel Santos, ni mucho menos Iván Duque. El presidente Gustavo Petro pidió perdón. Como representante hoy del Estado colombiano, debo pedirle perdón a todas las víctimas. Claro, ustedes se estarán preguntando, ¿por qué carajos tuvo que pedir perdón Gustavo Petro? ¿Acaso fue por no haber compartido chorro en aquella tarima en Girardot, en donde se hizo célebre con una gran frase? Que de nuevo las banderas rojas se alcen. O más bien, ¿habrá pedido perdón por sus exóticos pasos de baile registrados en cámara durante la segunda vuelta presidencial? Resulta que desde el año 2006 existe una sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se le ordena al Estado colombiano pedir perdón por las masacres del Aro y la Granja. ¿Recuerdan aquellas masacres? Píldoras para la memoria. Como gran parte del país sabe, en octubre de 1997, cerca de 150 hombres al mando de doble cero, uno de los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, entraron a una zona conocida como la región del Aro, ubicada en el municipio de Ituango, en Antioquia. En el Aro murieron cerca de 19 personas que en su mayoría fueron torturadas. Incluso a varios de los habitantes los amarraron a árboles y les quitaron los ojos y el corazón. Hechos bastante dolorosos que no se deben repetir. Obvio, las mayorías de las víctimas eran campesinos en estado de indefensión, a quienes también les despojaron de varios de sus bienes. Pero ojo con esto, mis mamertos hermosos. Según el ex jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, este accionar contra la población se preparó con un año de anticipación en complicidad con agentes del Estado, exactamente con militares y con el general Alfonso Manos Alba, durante la gobernación en Antioquia de Álvaro Uribe Vélez. Uribe Vélez, Uribe Vélez, Uribe Vélez. Tan raro, ¿no? El expresidario metió en estas cosas. Pero bueno, sigamos. Mancuso también dio a conocer que en medio de la masacre de varios helicópteros sobrevolaron la zona. Entre esos, uno en el que él fue a llevar municiones a los paramilitares y otro en el que, presume, se escapó el guerrillero Iván Márquez, a quien le querían dar de baja. Es en este punto en donde Mancuso empieza a relacionar al entonces gobernador con los hechos, pues dijo que en el lugar también estuvo sobrevolando el helicóptero de la gobernación de Antioquia y un helicóptero del ejército. Cuando se le pregunta a Uribe sobre estas declaraciones, su respuesta siempre es la misma. Esa pregunta me la hacen los que no me conocen o los adversarios con esto. Uribe siempre ha negado que algún helicóptero de la gobernación haya estado involucrado en los hechos, pese a que Mancuso volvió a ratificar su testimonio sobre la masacre del Aro desde Estados Unidos luego de que lo extraditaran en mayo de 2012. Claro que Mancuso no ha sido el único en hablar sobre el tema. Francisco Villalba, un paramilitar que fue condenado a 34 años de cárcel por la masacre del Aro, dijo que los asesinatos se perpetraron con el objetivo de rescatar al doctor Mario Uribe, el primo de Álvaro Uribe. El testimonio lo ratificó Villalba el 12 de noviembre de 2008 en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. ¿Cómo tuvo conocimiento que entre el grupo de secuestrados cuyo rescate motivó la masacre del Aro se encontraba un primo del gobernador? Sí, era un primo de él. No hace mucho que salió de la picota. Un primo de Álvaro Uribe. Por eso fue la razón que nosotros fuimos a hacer esa operación. ¿Usted sabe quién era? Mario, el doctor Mario. Por eso se perpetró la masacre. La verdad es esa. Me acuerdo mucho el rostro de ese señor. Lo reconocí el día que lo capturaron, el día que salió de la picota. ¿Por qué? Porque por ese señor yo hice esa masacre. Porque donde ese señor no hubiera estado en ese secuestro, la masacre no se hubiera perpetrado. ¿Y qué creen? Justo cuando empezaron a avanzar las investigaciones sobre estos hechos, a Francisco Villalba lo asesinaron en una zona semirural de La Estrella, al sur de Medellín. Sin palabras. Respecto a la masacre de La Granja, el 11 de junio de 1996, alrededor de 30 integrantes de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá asesinaron a más de 5 personas en el corregimiento La Granja, también en el municipio de Ituango, Antioquia. Los paramilitares recorrieron el casco urbano del caserío, cerraron los establecimientos, sacaron a los habitantes a las calles, los acusaron de ser supuestos auxiliadores de la guerrilla y los torturaron y asesinaron delante de sus vecinos y familiares. Según las investigaciones de la Fiscalía, estas personas no tenían nexos con la subversión. Dentro de las víctimas se encuentran campesinos y líderes sindicales. Ambas masacres, reitero, se gestaron con complicidad de militares y otros agentes del Estado. Ahora bien, ¿cómo pidió perdón el presidente Petro en nombre del Estado? Como representante hoy del Estado colombiano, debo pedirle perdón a todas las víctimas familiares y a las víctimas que ya no nos pueden acompañar porque fueron asesinadas por el mismo Estado. Un Estado asesino. Adicional a esto, Petro también escribió a través de su cuenta de Twitter lo siguiente. En nombre del Estado colombiano le pedido perdón a las víctimas de las masacres en los corregimientos de la Granja y el Aro en 1997. En conclusión, ojalá este sea el inicio de un verdadero camino hacia la paz, el perdón, la reconciliación. Gran gesto el de Gustavo Petro con las víctimas que desde hace mucho tiempo estaban esperando por este perdón al que varios de los expresidentes le hicieron el quite. Mientras tanto, cierto y nombrable seguirá brillando por su ausencia y por huir de la justicia. Nada más por decir. Para terminar, en nuestra sección de la oposición inteligente. Uribe tiene corazoncito mamer. ¿Ustedes creen que Luis Carlos Vélez encaja dentro de la oposición inteligente? Pues claro que sí. El periodista que constantemente ataca al gobierno Petro y que incluso aseguró en elecciones que su voto era en contra del mamertazo, generó revuelo por una publicación en la que prácticamente le echa flores a Gustavo. He tenido grandes diferencias con Petro, pero se debe reconocer que hasta ahora no he recibido la primera señal o queja de su parte. La libertad de opinión y prensa es fundamental para las democracias. Si ves Luis Carlos, nuestro comandante en ese que está ocupado, trabajando por ti, por tu familia, por nosotros. Él simplemente no se ocupa de chismes, de sicarios de la información. En fin, yo sí me imagino la reacción del papá, el periodista deportivo, Carlos Antonio Vélez, periodista. A quien, por cierto, nadie quiere después de leer el trino de Luis Carlos, más o menos así. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! ¡Santo Dios! ¡Vida! ¡Suega! ¡Vida! ¿Qué estará tramando el director de la FM? Ya lo veremos. Amigos, hasta aquí el video de esta semana. Les recomiendo compartir, darle pulgar arriba si les gustó y suscribirse a este hermoso canal en el botón rojo de la parte de abajo. También activar la campanita de notificaciones. La pregunta de esta semana es, ¿te gustaría ver a Petro en televisión todos los santos días? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Amigos, aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!